A veces me pregunto si, yo viviría igual sin ti, no sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me parece otra historia que, el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya, jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todavía, como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más, porque si miro al cielo, yo siento que serás. Inolvidable para mí, no, 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 no. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Inolvidable nada más, nada menos tú serás. Tú no me dejes más, nunca me dejes. No lo hagas más, nunca me dejes. Y mientras más te miro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Que solo ya sin ti, ahora y siempre te veré. En mi mirada... Inolvidable.